Hola amigos de Ponte del Pueblo TV, ya estamos aquí en el estadio Juan Temo, Francisco Velasco con Pedro y Patsy, muy buenas noches Ya listos para el Monday Night Football, este hoy, hoy juega Puebla, este lunes, la jornada 9 contra Querétaro Y pues si, ahora es el Monday Night Football, como dijo John Sutcliffe, mucha gente está muy enojada No creo que venga mucha gente un lunes a las 8 de la noche, hora local Pedro, que piensas de hoy, no, de que... ¿Del Monday Night? Si, si, básicamente Nada, para empezar, muy buenas noches, si, honestamente, el estar llegando aquí al estadio, se mira muy, el ambiente es muy apagado, se mira muy triste, la verdad A comparación de los otros partidos que hemos venido Si, va a estar interesante, verdad, la asistencia, a ver cuánta gente va Si, dudo mucho que haya una buena asistencia, es lunes, inicio de semana, quién va a querer salir Y es Querétaro Y es Querétaro, con todo respeto para el equipo de Querétaro, pero si, a ver cómo, a ver cómo resulta la entrada de hoy Saludos a Querétaro, es muy linda ciudad, ya me tocó ir, este, muy linda ciudad, pero ahorita su equipo de fútbol va muy mal El torneo pasado se hicieron en Liguilla, no, pero ahorita va muy mal, este, apenas entró Víctor Manuel Bucetich, ganaron a Morelia Ya están diciendo que Rey Midas es el salvador, pero la verdad hay que decir que el Morelia es un equipo que va muy mal Esa victoria es engañosa, es engañosa, especialmente para empezar la nueva etapa de Víctor Manuel Bucetich, no con el Querétaro Pero bueno, este, hoy creo que el Puebla tiene que ganar, creo que es obligación, contra un equipo como el Querétaro Si quieren, pues ir a la Liguilla, a la gran fiesta, este es uno de los juegos que se tiene que ganar dos, tres puntos Si no, ni pensar en Liguilla, porque si no puedes ganar a Querétaro, entonces no puedes tener aspiraciones a ganarle a equipos mejores, no Que de verdad están peleando para Liguilla, porque Querétaro no está peleando nada, nomás tienen tres puntos, nomás una victoria en el torneo Y sí, y va muy mal, la verdad, el equipo de los Gallos Blancos, una victoria, siete derrotas Pero bueno, Pedro, ¿qué piensas? Sí, estoy de acuerdo contigo, creo que ahorita tienen que aprovechar, de por sí, les va a tocar un calendario muy complicado Viene el clásico contra Lobos, viene Pumas, viene América también, va a estar muy complicado para el Puebla Y ahorita es uno de los partidos más importantes para ellos, que tienen que sacar los puntos Especialmente, como lo he dicho, Chelis tiene una cierta cantidad de puntos que tiene que hacer para que se mantenga como entrenador del Puebla Y pienso que ahora tiene que salir ofensivo para poder sacar este resultado Y pues sí, el Querétaro tiene algunos jugadores interesantes, como Camilo Zambezo, no es el más destacable Ahí con sus tiros libres, es muy peligroso, pero sí, el Querétaro ha batallado mucho esta temporada, más defensivamente Ha estado apagado el Zambezo, no hay ningún jugador que destaque el Querétaro, la verdad Pues sí, es el más, es la figura del equipo, se puede decir Ha batallado mucho Querétaro defensivamente, Irán Mier, que ya está con Chivas Y luego Tiago Volpi, que se fue para Brasil En la portería, la verdad, Alcala y este otro portero tampoco no... Nada seguros Nada seguros Yo creo que el Puebla sí puede aprovechar aquí Pero bueno, Pedro, ahorita hay que ver la convocatoria Los jugadores que fueron convocados para este partido Sí, sí, ya está lista la convocatoria, algunas cosas interesantes, algunas cosas que destacar Pablo Gómez es convocado por primera vez en su carrera Para un juego de Liga MX, el joven nacido en Argentina 21 años apenas, pero surgió aquí con Puebla Pues a ver, a ver si hace su debut en la Liga MX hoy Será interesante ver eso También Matías Alustiza no está para este juego Desafortunadamente tiene problemas familiares Ahí su papá está batallando ahorita en términos de salud Nuestros pensamientos, todo ahí con Matías Alustiza La verdad, difícil tiempo ahorita para el argentino Está ahí en su país natal Pues apoyando a su familia, apoyando a su papá ¿Pedro? Sí, fuerza con el chavo Simplemente pobre de cómo puede estar en un partido Pensando que su papá está ahorita en estado crítico Se puede decir, algo que destacar Tabor regresa, Alustiza no está, pero Tabor regresa Creo que debe ser un plus Y para mí siento que debería ser el jugador que tiene que acompañar a Cavallini ¿Tú qué piensas, Francisco? Sí, también aparece Yohandri Orozco A ver si recibe minutos ¿No está en juego? Ya lo de Yohandri ya está ridículo Nos parece como que va a ser un jugador que va a ser impacto a este equipo De verdad se ve como que va a ser un jugador de paso Por la liga, por toda la liga Porque no ha aparecido para nada Es increíble Pero sí muy bien ver a Tabor de nuevo Para mí nunca ha sido un jugador que puede rendir los 90 minutos Pero si empieza el partido Sí puede jugar unos 70 minutos por ahí 60 por ahí 65 Por ahí, por ahí, por ahí Pero de arranque no Un jugador muy peligroso Que de verdad sí puede hacer mucho impacto en el ataque Especialmente ahí con Lucas Cavallini Creo que esa es Este Pues es parte del ataque ideal Ahí del Puebla Ahí con Cavallini Con Tabor y con Alustiza Por supuesto no está Alustiza hoy Pero a ver, a ver A ver cómo dos alinean el Chelis Sí, pues A que ser honesto O sea, la cooperación de Tabor A que empiece Orbeño ¿Quién prefieres? No, sí, sí Juegos muy diferentes A ver si empieza Omar Fernández también Junto con Tabor y Cavallini Eso me gusta mucho Porque Pues Cavallini no es un cazagol Es un hombre del área Un hombre físico Y luego Tabor y Fernández Son más técnicos Ahí por las bandas Crean mucho juego Pero hay que ver Hay que ver cómo se aline el Chelis Hoy Pedro Sí, sí A ver cómo se aline Y esperemos que se pueda sacar Un buen resultado Y a que esperar lo mejor Ojalá para mí Prefiero que Tabor empiece Que Orbeño Honestamente Orbeño no ha hecho nada Esta temporada Ya salió de la alineación de Puebla Parece ser un 4-4-2 Vicón y Sina Portoría Loroña y Angulo Por las bandas En el centro El Wuri Vidrio Y Dani Ariola En el medio campo Chumacero Y Zavala Luego por los costados Parece que va a ser Yohandri Orozco Y Alan Acosta Y luego en frente Omar Fernández Y Lucas Cavallini Desafortunadamente No va a arrancar el juego Christian Tabor Como ya hemos mencionado antes Estamos emocionados Por el regreso de Tabor Pero parece que va a ser Fernández y Cavallini A ver también Que puede ser Yohandri Orozco El Chelsea Tiene algunas opciones De relevo Interesantes Como Francisco Acuña También Pablo Gómez A ver el joven A ver si puede hacer algo Y por supuesto Christian Tabor Regresando Pues de la lesión Si no Se iba a esperar Que Tabor No iba a arrancar el partido Precisamente Porque está regresando De la lesión Pero como ya hemos mencionado Es un jugador muy impactante Y pues a ver si puede hacer algo De la banca Tal vez hasta entre En el segundo tiempo Dependiendo de como Estan las cosas Alan Acosta No tiene mucho Muchos minutos De juego esta temporada Al igual que Yohandri Orozco Los dos son jugadores Que si pueden hacer impacto En los juegos Pero Como dije No tienen muchos Muchos minutos En este torneo Ni siquiera en la Copa MX Y pues A ver A ver si encuentran Ese ritmo A ver si Pueden trabajar bien Con Cavallini Pero Pedro ¿Qué piensas de la alineación? La alineación Para mí se me hace Algo interesante Que siga apostando Por Acosta En lugar de Acuña Por el simple hecho De que Acosta para mí Se mira como Que le ha costado Un poco Es bueno Es bueno para encarar Y es muy desequilibrante Pero simplemente Los centros Los centros Es Jurgen Dam Otra vez Es como Jurgen Dam No se me hace Como un jugador Que pueda estar Se puede decir En un sentido Alimentando a Cavallini Que necesita Esos centros Se me hace complicado Que Omar Fernández Y Cavallini Vayan a hacer Una buena dupla Por el simple hecho De que Vamos a lo mismo Cavallini Es alguien Que es de área Necesitaba Que le estén centrando Y esta temporada Para mí Omar Fernández Se le ha costado mucho Le ha costado mucho Y no está al nivel Que mostró La temporada pasada Lo de Johandri A mí me gusta Es un riesgo Es un riesgo Porque pues ni sabemos Cómo juega Honestamente Por video sí Pero no sabemos Exactamente Cómo pueda Cuajar con este equipo Pero en lo personal Lo más con el único cambio Que no me gustó Fue simplemente Lo de Acosta Y me hubiera gustado Acuña en lugar de él Sí igual Lo de Acosta No entiendo Si tienes a Tabó Y si tienes a Acuña En la banca Deberían de Pues de empezar A favor de Alan Acosta Parece que el Chelis Le gusta Acosta Pero pues bueno Hay que ver Hay que ver Qué pasa en el partido A ver si también Dibuta Pablo Gómez Sería interesante Ver eso Pero sí Ahora predicciones Pedro Predicciones Yo pienso que sí Ganan ahora Sí pienso que Que Gallos El resultado De la semana pasada Contra Morelia Se me hace como Que fue engañoso Para ellos Pero simplemente También No es mago Rínidas No es No es la solución De Gallos Pero sí pienso que Fácil gana 2-1 El Puebla Sí Yo también pienso Que gana el Puebla Como había dicho Es un juego Que tienen que ganar La verdad Aquí en el Monday Night Pero bueno Yo creo que sí Tiene que ganar Puebla Yo digo un 2-0 Yo creo que sí Gana Sí gana bien El equipo del Chelis Para mí Gallos No se ha visto nada bien Toda temporada Y para mí Rafael Puente Sí fue buen técnico Y obviamente No se compara con Bucetich Pero para mí Sí fue buen técnico Y pues Los llevó a Liguilla El torneo pasado Con una escuadra Muy limitada Y pues Sí No pudo hacer mucho Para este plantel Ya se había dicho No muchas cosas Que la directiva No ha invertido Suficiente dinero Pero bueno La verdad No tengo mucha fe En esa escuadra de gallos Y yo de verdad Creo que el Puebla Es un juego Que tienen que ganar Yo digo un 2-0 Pero bueno Ya vamos a disfrutar El partido Bueno Ya estamos listos Para el kickoff Ya estamos listos A ver si está su clip No creo Pero bueno Comimos algo rápido Aquí en el Fat Bear Ahí se llama Aquí en una de las locheras Aquí en el estadio Huactemo Se los recomiendo Pedro Muy rico Se los comiendo No me interrumpas Por favor Pero bueno Ahorita El aire Está impresionante Aquí El norte No como le llaman En Veracruz Pero bueno Si alguna de las De las sillas Se tumbaron Se fueron volando Y todo Pero bueno Ya minutos Para empezar el partido Aquí en el estadio Huactemo Puebla contra Querétaro El más de la fútbol Hoy vamos por los 3 puntos Aquí en el estadio Huactemo Y ya vamos A disfrutar el partido De hoy Vamos 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 Para la dirección técnica Y el nuevo estadounidense Sanchez Solá El Celiz Esta es la animación De la franja Que nos une Grítalo 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 Poblado Voy a la franja Grítalo Grítalo Ya está a punto De empezar el segundo tiempo Ya está el primer tiempo Este Puebla De gana 1 a 0 Al Querétaro Aquí en el estadio Huactemo Aquí en el Monday Night Football Este si Ganaba Franca Gol de Yohandri Orozco Que estaba haciendo Yohandri Orozco Con a su 20 Que estaba haciendo Golazo Del Del venezolano La verdad Un golazo Ahí de Yohandri Orozco Si Ha jugado muy bien El Puebla De verdad Se ve como el equipo Dominante en este partido Gallos no tiene nada Absolutamente nada No nos ha visto No creo No descuento Ni una llegada Concreta Hacia Hacia el arco De Nicolás Biconis Y pues bueno Se ve ahorita Muy Muy fortuna Las cosas para Para Franca Pedro Si Muy buen gol De Orozco Buen pase De Acosta Pudo haber tirado Pero decidió Tomar la mejor decisión Que fue el pase Y Orozco Definió perfectamente El equipo Se mira muy Se mira muy bien Lo acabas de decir El Querétaro Es un equipo Muy muy limitado Se mira que va a sacar El resultado Tendría que pasar Algo muy muy excepción Para que Para que el Puebla Les empate Y pues bueno Este Como dijimos Lidera el Puebla Aquí en el estado de Huectemoc Aquí en el Monday Night Football Ya hay que ir a ver El segundo tiempo A ver que pasa Ojalá gana la Franca Vamos a ver Ojalá gana la Franca Ojalá gana la Franca Ojalá gana la Franca A ver que pasa ¡Suscríbete! 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 ¡Somos fútbol! ¡Evita el exceso! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a misión! ¡Nos esperamos en el próximo partido! ¡Viernes, viernes de marzo! ¡A las 9 de la noche! ¡Frente a Roma! ¡Este triunfo! ¡Era para los perros! ¿Qué tan importante era conseguir la victoria hoy, después de unos partidos sin conseguirla? Bueno, la verdad es que era muy importante sumar y atraer aquí en casa. Llevamos muchos meses sin ganar. Sabemos que da un paso importante sumando los tres puntos de cara a la liguilla y bueno, ha sido muy importante. Ha sido complicado, ha sido difícil. Un rival que también venía por la necesidad de puntos y bueno, creo que el equipo ha sabido jugar muy bien por momentos y cuando ha tocado sufrir, ha sabido sufrir y bueno, llevamos tres puntos que nos sirven mucho de cara a lo que viene. Hoy fue el primer juego que empezó Johandri Rosco como titular. ¿Qué tan cómodo te sentiste trabajando con Johandri? Muy bien, la verdad que muy bien. Es un gran jugador, tiene muchísima calidad, muy dinámico y la verdad que me sentí muy cómodo por todos mis compañeros, la verdad. Y bueno, importante para él que se sintió cómodo, que pudo marcar y bueno, nos vamos todos contentos y eso es importante que los jugadores que pronto no vengan jugando como él, como Alan, tuvieron muy buena participación. Tabo que volvió también entró muy bien y eso es importante de cara a la competencia interna y a la competencia con los otros rivales. ¿Y la meta final para el Puebla, si es alcanzar Liguilla? Sí, la verdad que sí. O sea, si nos ponemos a ver, estamos ahí, estamos ahí en la pelea. O sea, que mientras tengamos oportunidad, tenemos que ir partido a partido, pero pensando en eso. ¿El primer juego de titular en Liga y primer gol con el clube? ¿Qué tan especial era el día de hoy? Bueno, saber que el trabajo me llevó a esto, el trabajo me llevó a que pude lograr marcar el día de hoy. Y que bueno, dándole la gracia a Dios siempre por esta linda oportunidad que me da y que bueno, hay que seguir trabajando y no quedarse con esto, sino hay que ir en busca de más, de más y poder conseguir el éxito. ¿Al final el objetivo dirías que es alcanzar Liguilla? Sí, estamos para grandes cosas. Hay que creérnoslas y hay que siempre está positivo. De que bueno, hay que pasar la página de hoy de Querétaro y hay que pensar ya el partido visitante y poder no traernos un punto, sino tres. Y hay que siempre está positivo. Pero la próxima semana, hablando del partido que viene que sea en el estadio Azteca contra el América, ¿qué tan importante va a ser ese juego para ti? No, saber que es un partido bastante importante porque más que un rival grande es pisar el estadio de la Azteca y que creo que es un emblema acá en México y que bueno, hay que trabajar para poder afrontar ese partido visitante y que bueno, hay que ir con la convicción de poder sacar esos tres puntos que necesitamos. La Liga MX no es una liga donde han venido muchos paisanos tuyos, muchos jugadores de Venezuela. ¿Se siente un poco más de presión por ese aspecto? No, creo que siempre le exigen más al extranjero. Pero bueno, ya he pasado ya por varios países y creo que siempre he querido dejar las cosas claras y las cosas como se deben de dejar, que es sudar la camiseta del equipo donde uno esté y que pueda sacar unos buenos resultados acá. ¿Algún mensaje para Matías Agustiza que ahorita está batallando con algunos problemas familiares ahí con su papá? Sí, bueno, que nosotros estamos acá y desde la distancia siempre lo estamos apoyando. Saber que no es nada fácil y que bueno, que tenga mucha fuerza, mucha fe, que todo va a estar bien y que bueno, que le envío miles de bendiciones y que este triunfo es dedicado para ellos. Hoy se consiguió una grande victoria después de unos partidos que no se pudo conseguir. ¿Qué tan grande era conseguir la victoria el día de hoy? No, ya lo necesitamos. La verdad que el equipo necesitaba esos tres puntos para poder respirar tranquilos, ponernos cerca de esa zona de calificación. No he visto la tabla, pero con los tres puntos nos acomodamos ahí en el pelotón que va en medio que no podemos ceder en puntos si queremos calificar. El equipo ya le hacía falta ganar en casa. No nos deja tranquilos, pero bueno, hay que disfrutar y pensar en lo que sigue. ¿La meta final del Puebla, si quieres alcanzar Liguilla? Sí, pues sí, ese es el objetivo que todos nos planteamos, tratar de llegar a Liguilla, que el equipo pelee por un título. Eso en un principio trataremos de conseguirlo. ¿Y la próxima semana juega muy importante allá en el estadio Azteca contra el América? ¿Qué tan importante es ese juego? Sí, todos los partidos son importantes contra el equipo importante. La verdad que con esa América tenemos respeto hacia ellos, pero nosotros también queremos ganar, trataremos de hacer nuestro juego. Que no nos pase lo de hoy, ¿no? Que, digo, el VAR interminó ahí, pues, pero el equipo tiene que saber que no tiene que regalar nada y menos contra equipos como América. Es un objetivo que tenemos para hoy, eran tres puntos muy importantes para abajo, vamos a salir la caída de la zona de Liguilla. Y bueno, contento que se jugó a ese objetivo y ahora descansar y pensar en ese juego del sábado, que no va a ser muy importante. ¿Cuál es el resultado del sábado? No, bien. Obviamente que el golpe, porque la confusión, que abrí la memoria por ese rato, desde ahí empezamos a hacer un poco lo que había pasado. y, este, no tengo que jugar unos puntos ahí por el golpe con la rodilla de San Meso, pero ya me siento un poquito mejor, un poco de dolor de cabeza, normal por el golpe, pero, este, sobre todo contento por el jugador. Bien. Bueno, ya despiendos hoy de este video del Estadio Huactemoc. Ahorita tuvimos la oportunidad de hablar con unos jugadores, Brian Angulo, Johandri Rosco, Néstor el Woody Vidrio. Eh, pues bueno, algunas declaraciones ahí interesantes, parece que de Liguilla si es el objetivo para este equipo. También, hablando para el juego que sigue contra la América, un juego muy grande ahí en el Estadio Azteca. Eh, podían ver ahí que tan importante es para Johandri Orozco ese juego, no pisar el Estadio Azteca. también Nicolás Viconis, este, dijo que está bien, de su salud. Eh, dijo que duele un poco la cabeza, que es intendible, ¿no? Pues tenía una, una cortada muy fuerte ahí, en la nuca. Pero, ya, ya se miraba bien. Eh, pero bueno, Pedro, pensamientos finales del juego de hoy. Ah, pienso que el partido, la verdad el partido estuvo muy aburrido. El primer tiempo, pero, estaba un poquito más movido, el segundo tiempo se calmó, creo que el Puebla se relajó, creo que tuvieron para matar al, a, a, a Querétaro. Pero aparte de eso, ah, me gustó mucho la defensa, me gustó, a pesar de, del último error, en el último minuto del gol de, de, de Gallos. Ah, aparte de eso yo pienso que, que tuvieron un partido muy sólido. Ah, la, la delantera, todo, Johandri se me hizo un juego, para mí Johandri fue el jugador del partido por el gol, y más porque se mostró como que tenía ganas de, 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 de debutar con el equipo. ¿O tú qué piensas? No, definitivamente tiene que ser Johandri Rosco el jugador del partido. Eh, la defensiva, pues jugó bien, pero la verdad no tuvieron que hacer mucho en el partido. Eh, Querétaro de verdad no, no hizo nada, hay que decirlo. Eh, Querétaro no hizo un juego competitivo, para nada. Eh, tuvieron muy pocas oportunidades ahí de, de la jugada final no la tuvo, Ake Loba, este, el jugador africano. Eh, pero y luego no contó el gol, no sé, para ser honesto, no hemos visto bien, bien qué pasó en esa jugada, si era, el VAR, si era algo más, no hemos visto bien, bien, pero, este, si no fue fácil la victoria de hoy, y eso de verdad si, si pesa, ¿no? Porque, porque ese es el tipo de juego que, pues que, Puebla definitivamente debería estar ganando, eh, cómodamente, yo diría. Eh, no deberían de batallar, como lo hicieron hoy, no deberían de estar al borde del empate, como lo hicieron hoy. Eh, después de que, de ese gol, ¿no? Este, mucha gente se empezó a ir del estadio, incluso, eh, y luego de repente todos, oh, pues no con todo, pero mucha gente sí se fue del estadio, eh, después de ese gol de Aqueloba, eh, pero bueno, este, no pienso, de verdad no pienso que Querétaro, o que Puebla, debería estar batallando tanto, eh, contra un equipo, como Querétaro. ¿Tú, Pedro? Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, eh, Querétaro vino a tratar de competirle al Puebla, tratar de sacar el empate, pero simplemente no le salió el Puebla. O sea, como lo dijiste, siento como que el Puebla tuvo que haber matado, ah, de hecho, ahorita vimos la directiva, eh, a Jaime Ordeales, a Víctor Bucetich, este, los dos furiosos se miraban ahorita, después del partido, ahí hablando un poco, ahí estaban cerca de la zona mixta, estaba charlando, pero se miraban furiosos. furiosos como Bucetich, se miraban como que le estaban tratando de, de hacer mirar, ah, unas cosas que a lo mejor él no se ha percatado, no se ha dado cuenta, o sea, entonces, ah, sí, el Querétaro simplemente, de haber ganado contra Morelia, creo que, ah, fue un espejismo, la verdad, ah, no se miró acá, ah, pero el Puebla, pienso, estoy de acuerdo contigo, en un 90%, pero sí siento que sí se echaron muy para atrás en el segundo tiempo, siento que después... Sí, vino Luis Aquín, este, por Omar Fernández, luego ahí, al final del partido. Ah, la cambiaron a la línea de cinco, ¿no? Sí. Cambiaron a la línea de cinco, cuando metieron a Araña Rodríguez, entonces, sí se me hace como que, ¿cómo puedes tratar de, ¿por qué te estás echando para atrás cuando el equipo se mira que ya está cerca de, de anotar el segundo y ya matar el partido? ¿Por qué arriesgarla de más? Pero bueno, cada quien tiene sus formas, y a lo mejor Chelis lo más pensaba en ya cerrar el partido y ya lo más que se terminara. Y pues bueno, este, ojalá esté bien Nicolás Biconis, porque la verdad va a ser un juego complicado la próxima semana en el Estadio Azteca, contra la América, nunca es fácil ir al Estadio Azteca, no importa si jugabas contra el Cruz Azul, no importa si jugabas contra el Atlante, hace, hace 20 años, pero nunca es fácil ir al Estadio Azteca, nunca es fácil, ojalá de verdad esté recuperado Nicolás Biconis. Ahorita dijo que estaba bien, pero quién sabe, ha tenido muchas lesiones en su carrera, ha tenido muchas lesiones desde venir aquí a Puebla, y la verdad, Daraña pues tiene sus momentos, pero todavía es un portero que de falta experiencia. Y también algo que quería destacar, es otro juego flojo, ¿no? de Lucas Cavallini. Sí, de hecho eso es algo que estaba pensando, no sé si sea, va a sonar feo, pero para mí siento como que desde que yo haga los tics, a lo mejor, como que le quitó protagonismo, y no sé, yo para mí, en mi punto de vista, siento como que, él ya no se siente tan cómodo, o como que tiene que dar de más. Definitivamente, hay que decirlo, Lucas Cavallini tiene problemas de actitud, es muy claro, en su forma, que de vez es una cancha, pero es hasta más claro, pues si eres prensa y de verdad lo ves, de cercas, este, y a lo mejor eso también es algo que le puede afectar. Sí, a lo mejor en el vestidor le puede costar, pero no estamos diciendo que sí está pasando, no, pero de nuestro punto de vista, sí, al tratar de hablar con él, simplemente, no le gusta. Para mí, sí, Cavallini, no sé si a lo mejor sea algo extra cancha, que a lo mejor ya no se siente tan cómodo, tan importante para el equipo, y a lo mejor él, él solito le bajó, dijo, a lo mejor no me necesitan tanto, como me necesitaba en la temporada pasada, y pues mejor le bajo, no necesito echarme de más. Una cosa más que quería decir también es, Cristian Tabó regresó, y la verdad se miró muy bien cuando entró de cambio, se hizo, se vio como que hizo ese impacto, no, este, en el ataque, la verdad se miró muy bien Cristian Tabó, y yo estoy muy contento de que esté regreso. Sí, es un jugador importante, como lo habíamos dicho al empezar el partido, ahorita que no está Lustiza, siento que él podría ser el jugador que necesitábamos, que pudiera, por si estaba cero cero el partido, a lo mejor él podría ser el que hiciera la diferencia. Otra persona que tenemos que destacar es Acosta, a mí en lo personal no me gusta Acosta, no me gusta Acosta, pero este partido si se le miró, que en verdad quiere, quiere ser del, del cuadro titular, y que quiere estar en el, se quiere quedar con esa posición, hasta ahorita, para mí, sí se lo merece, ya se lo merece, dio pase de gol, y la parte de eso, se mira que, que es un jugador, que algo que no hace Tabó, que es que, tiene un partido completamente, se puede decir, él es un jugador, a Tabó le cuesta mucho jugar los 90 minutos, Acosta no, Acosta está demostrando que él quiere y que él puede. Y pues bueno, ahí están nuestros, nuestros pensamientos, después del partido aquí en el estadio Huactamoc, Puebla de gana 1 a 0, al Querétaro, aquí, en el marivioso estadio Huactamoc. Y pues bueno, amigos, ya despidimos hoy de este video, última cosa, saludos a Matías Salustiza, en nuestros pensamientos, todos están con él y con su familia, con su papá, ahorita está batallando, Pedro. Sí, saludos Mati, ya sabes, acá estamos contigo y, y Dios los bendiga. Y pues bueno, gracias por ver el video amigos, se les agradece, suscríbanse, comenten, comparten, todo bueno, muchas gracias, otro video aquí en Ponte del Polo TV, Francisco Velasco y, Pedro y Patsy, muy buenas noches.